Tenía injustamente olvidado a mi silencioso amigo Fernando Palacios. Error inconcebible para quien ama lo bien escrito como lo hago yo. Y traigo este texto suyo a este momento comentario, porque necesito saber de él a través de sus escritos. Melancolía Primera, de Fer. Melancolía Primera era el nombre que quería haberle dado Sartre a su novela La Náusea. Lo supe por uno de los prólogos o epílogos de una antigua edición de bolsillo que leí de adolescente, convencido de haber entendido lo que pensaba Antoine Roquentin con la raíz del árbol debajo de su banco en el parque. Melancolía Primera es un celebérrimo grabado de Durero, el gran pintor de Nuremberg. Un lugar cercano a donde escribo estas palabras. Y La Náusea fue el libro que mi madre leyó los últimos días antes de parirme o, dulcifica, de darme a luz. ¿Quién sabe hasta qué punto influyen las lecturas prenatales? Me pregunto en un parque, a unas pocas decenas de kilómetros de Nuremberg, mientras la brisa acaricia mis brazos y las páginas de la última novela de Paul Auster. A veces, bajo el parque, solo para sentir la brisa mientras leo. En dicha novela, un médico recomienda a una mujer en cinta que guarde reposo si no quiere tener un tercer aborto natural. Con la inesperada postración y la cantidad de tiempo de la que dispone por primera vez en su vida, una amiga le recomienda que lo dedique a leer novelas. El recurso es cervantino e inmanido, pero no por ello menos emocionante. El narrador cuenta cómo dicho personaje, que si mal no recuerdo se llama Ross, termina embebiéndose de las novelas de Tolstoy y le parece increíble como una sola persona es capaz de indagar tanto y tan profundo el alma humana, sobre todo en la femineidad. Me emocionan estos homenajes más o menos velados, tanto como la suave y tersa brisa que no deja de marcharse y de regresar, o cómo me resulta evidente la marquetería argumental de Paul Auster y su descaro en la imitación al más grande de los escritores, y no me refiero a Borges. Melancolía primera es un título inolvidable para cualquier cosa, sobre todo para una novela que no terminó llamándose así. Casi tan inolvidable como recordar, mientras laía a Paul Auster en un parque, la raíz de Antoine Roquentem bajo el banco y a una madre, a punto de serlo postrada en una cama de hospital a mitad de los ochenta en Madrid, mientras lee la náusea. ¿Quién sabe hasta qué punto influyen las lecturas prenatales de una madre? Y tú ya sabes, toma siempre de estos cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, sé feliz. ¡Suscríbete al canal!